Aparente de hoy Que no puedo seguir pensando en algo Que ahora me lastima tanto Que me sumergue la tristeza Y me lleva de la risa el llanto Quiero pensar que voy a mentir a todo Eso que viví contigo Que nunca entraste a mi vida Y que tú y yo nunca nos conocimos Y a partir de hoy Como sea, te saco de mi vida Y voy a curar esa herida Que me alejo tu adiós Y a partir de hoy Te arranco de mis pensamientos Acabo con esto que siento Yo no pienso en los ojos Que no puedo seguir pensando en algo Que ahora me lastima tanto Que me sumergue la tristeza Y me lleva de la risa el llanto Quiero pensar que voy a mentir a todo Eso que viví contigo Que nunca entraste a mi vida Y que tú y yo nunca nos conocimos Y a partir de hoy Como sea, te saco de mi vida Y voy a curar esa herida Que me alejo tu adiós Y a partir de hoy Te arranco de mis pensamientos Acabo con esto que siento Y ya no pienso en los dos Eso, teiyorsun ¡Me气! ¡Llebre vamos! ¡Llebre vamos! Y a partir de hoy Que algunas leimento Y a tu recuerdo yo le digo adiós Y a partir de hoy a tu recuerdo yo le digo adiós Ya tú pasaste de moda Tu tiempito se pasó, se pasó Oye baby, te acabaste A partir de hoy, a partir de hoy A tu recuerdo yo le digo adiós A partir de hoy, te acabaste A partir de hoy Na, 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 na